Bienvenidos al Comic-Tover del día 22 de Octubre ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Aquí también bien! ¡Aquí estupendamente bien! Hoy venimos con el Comic-Tover número 22, el día 22 de Octubre Ya estamos casi casi en la recta final de este proyecto que hemos hecho unos colegas en donde cada día uno hace un vídeo hablando de algún cómic o alguna reseña o un grupo de cómics, no sé, lo que les vaya saliendo de la mente Y este sábado, los sábados, me toca hacerlo a mí y lo haremos... Vamos a hacerlo, a hablar de... El último Ronin de las Tortugas Ninja Y a esta miniserie que se sacaron Kevin Eastman y Peter Lure de la manga Una miniserie entretenida, sin ser lo máximo, máximo, es entretenida Y a mí me ha gustado, o sea, es muy... muy fan... muy fanservice Muy, 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 mucho fanservice Mucho, wow, fanservice por todos los lados Pero está bastante guapa Entonces, nada, he preparado un bidiente, que sabéis, como siempre, un bidiente cortito Para charlar de... el último Ronin editado por ECC Que la verdad es que es de las pocas grapas que he hecho Aunque no sé si me compraré el tomo No lo sé, yo creo que no Que me quedo con la grapa Y ya está, porque no es que me haya volado la cabeza Está guapo, pero no me ha volado la cabeza Entonces, nada más Nos vemos en la próxima Os dejo con el... os dejo con el vídeo Cuidaros Hasta luego Teenage Mutant Ninja Turtles 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 Heroes in a half shell Turtle power They're the world's most... Bueno, hoy vamos a hablar de las Tortugas Ninja El último Ronin Editado aquí en España por ECC Personalmente, me ha gustado Me ha entretenido Pero no es que sea la mejor de las historias de las Tortugas Ninja Es una historia más, entre todas El último Ronin tiene algo especial Y es que después de tantos años Kevin Eastman y Peter Laird Vuelven a colaborar en una historia de las Tortugas Ninja Después de todas las desavenencias que tuvieron en el pasado Por problemas creativos Todo eso está muy bien explicado en el programa de Netflix The Toy That Made Us Que cuentan la historia de los juguetes de las Tortugas Ninja Y sus inicios en los cómics Super recomendable Lo curioso que esta historia del último Ronin no es nueva Es una idea que tenían en mente cuando ya hacían los cómics en el 89 Y se le ha dado forma en el pasado 2021 Junto a los dos creadores originales La historia está dirigida por Tom Walt Que es el guionista estrella de la serie regular de las Tortugas Y aquí hace un buen trabajo El dibujo corre a cargo de Isaac Scorza Yasuo Scorza y Ben Bishop Que hacen un trabajo excelente El argumento nos traslada a un futuro distópico Solo queda en pie una Tortuga Ninja Han pasado 16 años desde que el clan del pie Masacró a la familia de Splinter Y es la hora de la venganza El nieto de Shredder e hijo de Karai Controla la ciudad con sus ciber ninjas La Tortuga va en busca de venganza Pero ya no es joven Y a su espalda carga con las armas de sus hermanos Bueno, que puedo decir de este El último Ronin Que está hecho para fans Eso lo primero No esperes algo sesudo y con una historia bestial El esquema del cómic es cíclico Y se repite en los 5 números Y el final es correcto pero para nada original Aunque la premisa es muy muy buena Y el desarrollo también está bastante bien El final que le ha dado Y el villano se quedan algo descafeinados Lo mejor es la trama del primer número Que aunque sea el simple camino de la venganza La incógnita de qué Tortuga ha sobrevivido Te lleva a interesarte mucho por lo que ha pasado Una vez descubres qué ha pasado Y el estado en el que están algunos de los personajes que aparecen Ya la cosa remonta un poco La historia se cruza con el presente y el pasado Te van contando qué está pasando en el futuro Mientras rememoran cómo iban cayendo las Tortugas Ninja Y cómo van muriendo poco a poco el equipo Tortugil Esto está bien contado, sin peros Detalles de la narración Como cuando Eastman coge los lápices Para hacer un flashback del entrenamiento que hizo La Tortuga que queda Son de agradecer para la gente que ha leído las Tortugas clásicas Porque dibuja como si fuera un cómic de los antiguos Eso mola Pero Eastman es malo malo dibujando Aunque no desentona para nada La verdad Otra cosa que te fijas Es en el guión Que está muy basado en Dark Knight Returns De Frank Miller Vamos, basado Hay escenas que lo homenajean a muerte Si lo habéis leído Os daréis cuenta enseguida Quien dice homenaje Puedo decir copia Pero vamos Es claramente homenaje El dibujo a mi me ha gustado mucho Con ese cambio de color Más sutil Cuando hay flashbacks Y esas escenas de acción Tan trepidantes Con explosiones Y sus buenas peleas Eso lo hace muy bien El diseño de la Tortuga También está muy bien Se nota el paso de los años Y los surcos de la piel Cómo ha crecido Y que bien explica el cómo Y el porqué Se ha puesto tan mamadísimo El cómic está cargado de momentos emotivos Que al fan de las Tortugas Nos llega a la patata Y el final Pese a ser un poco predecible Te llega adentro muy fuerte Sobre todo A los que seguimos La serie de las Tortugas Ninja Y nos gustan Esos encantadores bichitos verdes Otra cosa buena a destacar Son las portadas Y las portadas alternativas Una delicia de dibujos ¿Alguna cosa mala? Sí, claro La historia en sí Es muy predecible Y si no eres muy fan De las Tortugas Ninja No le vas a ver Ni pies ni cabeza A esta historia Puede que los dos primeros números Te gusten Pero luego sentirás La trama repetitiva Con un villano falto de carisma Y una tortuga Que siempre está repitiendo lo mismo Al final te agota Igual leer la obra del tirón No es lo mejor que se puede hacer Porque en conjunto Tiene bastantes carencias Aunque esto es lo de siempre A mí me ha molado un montón Me lo he pasado como un chiquillo Y si te gustan las tortugas Ni lo dudes que te gustará En definitiva Sin ser la mejor historia De las tortugas Es una historia entretenida Y disfrutable Con una premisa Que a priori es original Pero que luego cae en los topicazos Y se asemeja extrañamente demasiado Al regreso del caballero oscuro La recomiendo Pues solo para fans de las tortugas Si tú eres un lector Que lleva a su espalda mucho cómic Esto puede que te resulte algo flojo Aunque he de decir Que yo lo he vibrado bastante Bien pues ya me despido Espero que os haya gustado Que os haya servido Para conocer algo más Y nos vemos por aquí Y por Twitter También por Wacoon Y por Instagram Que subo reseñitas cortas En la descripción Tendréis la lista de reproducción De todos los vídeos Que hacen los compis Y sus canales Para que vayáis a ver Qué cosas finas están trayendo Muchas gracias por verlo Por compartir Y por los me gusta Sois lo más bonito Nos vemos en la próxima Y leed mucho Adiós ¡Gracias! 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 Adiós